¡Suscríbete al canal! Tengan ustedes un cordial saludo y bienvenidos a esta nueva emisión de su informativo CNS Noticias Buga. Iniciamos con la información. El tema del plan de ordenamiento territorial volvió a ponerse sobre la mesa durante la instalación del último periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Buga. El plan de ordenamiento territorial ha sido un elemento bastante dificultoso para los asesores del gobierno. No han sido capaces de tratar esta figura con mucha seriedad, como lo establece la ley 388 del 97. A 36 meses, casi como a 40 meses o a 38 meses de gobierno no han sido capaces de presentar al Consejo Municipal ni de socializar con mucha profundidad el plan de ordenamiento territorial para los próximos cuatro años de gobierno. Hay municipios en Colombia que ya avanzaron. Aquí en Guadalajara de Buga estamos en pañales. Avanzan las obras de la Institución Educativa Agrícola de Guadalajara de Buga, ITA, las cuales conforman la segunda ciudadela educativa en Buga. El alcalde John Harold Suárez Vargas hizo visita de inspección a las obras de construcción de los escenarios deportivos que hacen parte de la Ciudadela Educativa Agrícola Guadalajara, que tendrá una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos. Bueno, avanzan también de manera... Sí, va muy bien. Yo tengo mucha fe que en enero nosotros podamos estar entregando, inaugurando con unos buenos eventos, todos esos escenarios. El complejo contará con un moderno patinódromo calificado por los expertos como uno de los mejores por el área que ocupa y las especificaciones con las que cuenta. El patinódromo tiene tres pistas. Una, que es la pista de ruta, que mide 400 metros, debidamente asfaltada. La pista de velocidad, que mide 200 metros, es una pista muy rápida. Tres, es la pista de hockey, la cual también es un deporte que en Buga tiene muy buen nivel. Es un patinódromo que queda con toda la reglamentación y con todas las condiciones técnicas. La Ciudadela Educativa Agrícola Guadalajara contará además con un estadio de atletismo y tendrá jornada única, al igual que la Ciudadela Educativa Colegio Académico. Con una eucaristía y ofrenda de acción de gracias, se dio inicio al acto de celebración de los 17 años de la obra institucional del Hospital Divino Niño. Su actual gerente destaca los logros obtenidos al frente de esta empresa social del Estado. Para mí es un orgullo ser parte de la institución. Conozco muy bien la institución. Seguiremos trabajando mientras Dios me dé vida y tenga la posibilidad por la institución. Hasta ahora hemos hecho unos cambios importantes para la institución. Se avecina un tema de actualización por parte del sistema de salud y creo que la institución está preparada para eso. El mejoramiento de infraestructura, habilitación de áreas y la ampliación del parque automotor hacen parte de los logros obtenidos durante los últimos años. Ampliación de urgencias, mejoramiento de los cuartos de hospitalización, dos vehículos para transporte asistencial de los usuarios, vehículo para la zona rural, habilitación del parque automotor del hospital. Financieramente recibo con 4.800, vamos en 1.600 millones. El mejoramiento en pro del bienestar de la comunidad es, según el gerente del Hospital Divino Niño, la tarea a seguir. Muy pronto vamos a entregar otra obra de la institución que es el área de odontología cumpliendo con toda la normatividad técnica. Vamos a iniciar un proceso de reestructuración de capacitación al personal para que el manejo de atención al usuario, del enfoque educativo de la promoción y prevención sea fortalecido desde la parte interna del funcionario como tal. Las actividades en el marco de la celebración de los 17 años de servicio del Hospital Divino Niño estuvo enmarcada por diversas actividades con el denominado Festival de la Salud, entre las cuales se destacaron las brigadas de la salud en diferentes sectores del casco urbano y de la zona rural de Buga. Se pronunció el gerente de la S, Hospital Divino Niño, frente a los señalamientos hechos por el concejal Raúl Salcedo sobre el manejo ineficiente que se estaría dando a la entidad hospitalaria y a la que el edil se refiere con el calificativo de una finca y como la terminal de pasajeros de la muerte. ¿Qué se puede esperar de un concejal que diga una cosa de esas ante una institución que es de la comunidad? Creo que le está faltando respeto a la comunidad porque esto no es una finca. Hombre, somos el segundo institución de salud pública en el departamento con el mejor parque automotor. Le prestamos servicio al San José, le prestamos servicio a Calima de Arién, a Yotoco. Fuera de eso tenemos la unidad, la unidad Centra, Centra de Enfermedades No Transmisibles, única en el departamento. Somos el único hospital del departamento que presta nivel 1 en servicio de psiquiatría, únicos en el departamento que presta intervención directa con medicina interna de enfermedades no transmisibles. ¿Cómo decir que esto es una finca? Momento de una pausa comercial y en instante regresaremos con mucho más a CNS Noticias Buga. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visiten esta sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla. Preguntando que si aquí también se hace carnaval. Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados. ¿Y qué? ¿Todas estuvieron en Los Olivos? Pues claro. ¿No es que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Un homenaje al amor. Los Olivos. En esta temporada, la casa del disfraz de Los Ángeles. Nuevos y renovados disfraces americanos para niños y adultos. Gran variedad. Compruébalo. Carrera quince, número uno, F-SUR-04, Barrio Los Ángeles. Teléfono 238-8234. Recuerda, en esta temporada, la casa del disfraz de Los Ángeles te espera. ¡Muajajajajaja! Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Se está escribiendo una nueva historia, con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente. Con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros, lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios. Vital, odontología estética integral, te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital, odontología estética integral. Calle Cesta, número 1636. Teléfono 238-8520. Vital, odontología estética integral. Calle Cesta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandil. Papá, mamá, voy a ir a alistar las cosas para mañana. Mañana haré muchas cosas divertidas. Jugaré, compartiré con mis amigos, aprenderé cosas nuevas, aprenderé un nuevo idioma. The voice writes his life. Y en la tarde. Lo que más me gusta es ver a mi hijo feliz. Nuevamente nivel muy superior, pruebas Saber 11 2013. Liceo de los Andes PUNED. Calidad educativa y formación integral. Inscripciones abiertas. Liceo de los Andes PUNED. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes Carrera 15-784. Teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Prepare su mente y viva una experiencia transformadora. Mes del comerciante. Octubre 8, 15, 22, 29 y noviembre 5. Prográmese y no pierda esta cita con expertos en liderazgo, talento humano, finanzas, mercadeo y servicio al cliente. Un evento de la Cámara de Comercio de Buga. Reserve su cupo ya. 228-0088 y 237-1123. Patrocina ETSA. Estamos de regreso con más información. La Fundación Amigo Animal de Buga está invitando a la marcha que se realizará en el marco de la conmemoración por los derechos de los animales. La marcha por los derechos de los animales, que se realiza en más de 50 países en todo el mundo y en aproximadamente 30 ciudades de Colombia, entre ellas Buga, se llevará a cabo este domingo a partir de las 9 de la mañana, saliendo desde el Parque José María Cabal hasta el Parque Fuenmayor. Marchamos para proteger la vida de los animales, para defender la vida de los animales, marchamos para concientizar a la ciudadanía sobre el trato amable y respetuoso con los animales y marchamos para exigir al Estado normatividades que permitan salvaguardar su seguridad y su protección. La marcha tiene como propósito sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto a los animales y hacer un llamado al Estado para que jurídicamente se les reconozca como portadores de derechos. Claro, tenemos todavía un trabajo bastante amplio, a pesar de que hemos avanzado muchísimo en normatividad en los últimos tres años, todavía falta llevar al terreno de la realidad toda esa normatividad que hemos adelantado. En Buga hemos avanzado muchísimo, en Buga hemos logrado la creación de la política pública de protección animal, hay muy pocas ciudades en Colombia que tienen una política pública para que protegen a sus animales. La invitación es abierta a todas las personas y entidades que deseen unirse a este evento por la defensa de los animales. Entonces la marcha es para todos, estamos invitando a todos los ciudadanos, a todas las organizaciones de protección animal del municipio de Guadalajara, a las entidades municipales, a la empresa privada, al ciudadano, a la comunidad en general, la estamos invitando a participar. Ese día pueden llevar a su animal de compañía, la idea es que compartamos con nuestro animal de compañía ese día. Recomendaciones como llevar suficiente agua para hidratar a su animal de compañía, llevarlo con collar, no llevar perritas en celo, y que los perros agresivos o potencialmente peligrosos deban portar bozal, deben ser tenidas en cuenta por los asistentes que lleven sus mascotas. En el proceso de mejoramiento, la Academia de Historia Leonardo Tascón destaca el apoyo dado por el sector público, tanto como el sector privado. Sin el apoyo establecido por parte del Estado, ciudadanos comprometidos con la conservación de la memoria histórica de UGA y de gran parte del suroccidente colombiano, siguen trabajando por la Academia de Historia Leonardo Tascón. Aquí estamos prácticamente los académicos, que somos de números, somos 18, correspondientes a unos 12, amigos, unos... Por todo, somos 48. Mantenemos la parte archivística, la parte de jardinería, mantenimiento de zonas. Los arreglos hechos a la casona donde funciona la Academia de Historia de UGA representan un aporte importante, aseguró el secretario general de la institución. A través del amor y el interés que tiene la administración con la Academia de Historia. Nos ha ayudado en la parte de organización a hacer el mantenimiento a la casona de la Academia de Historia. Es de destacar la gestión que se viene adelantando para la conservación del patrimonio material e inmaterial, como son los archivos que custodia la Academia. Uno de los proyectos que estamos haciendo es la ampliación. En esto nos está ayudando también la administración de John Harrell para hacer el estudio del proyecto y poderlo presentar por intermedio de un senador que se llama Edison Delgado, que nos está a ayudar para conseguir los recursos. Ampliación de la estructura física, apertura de salas de lectura y personal capacitado en el manejo y conservación de los 35.000 volúmenes que conserva la Academia, hacen parte de los proyectos que se gestionan. Un grupo de bugueños inquietos crearon el colectivo Gesto y Palabra. Generar conciencia sobre los temas sociales por medio de las artes escénicas es el principal objetivo de estos artistas. ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡La violencia garantiza! Haciendo uso del monólogo como un recurso artístico, tres bugueños pretenden llegar a la comunidad con mensajes sobre la realidad social. A ver, este es un proceso que se da después de que nos ganamos un primer premio en diciembre, una convocatoria que hizo la Secretaría de Cultura sobre la leyenda del Señor de los Milagros. Ahora comenzamos a trabajar haciendo unos ensayos sobre diferentes tipos de monólogos. Procesos como este de construcción de personajes tan cotidianos permiten reflejar realidades que no pueden ser ignoradas. Montamos tres monólogos. Uno que es el hombre de la calle y el otro es sobre la remembranza de esas viejitas solas que ya se ignoran. Entonces, ¿qué viene esa tristeza tan profunda? Esa la hace Pedro Pablo. Y el otro es el Comandante Sin Cabeza, es una historia de una víctima de la violencia de un niño de 13 años, ingresa a las filas del paramilitarismo. El colectivo Gesto y Palabra viene realizando presentaciones en escenarios como el Teatro Municipal de Buga con una muy positiva asistencia. Con una alta calidad artística, que es muy importante señalarlo, comenzar a crear esa cultura que en estos momentos comienza a florecer en Buga. Yo siento eso, siento que el Teatro Municipal, y hay que anotarlo porque a mí me gusta reconocer las cosas, me parece que el secretario Eber, que es el secretario de Cultura, ha hecho el trabajo muy bien, creo que le ha abierto las puertas a todo el mundo. Gesto y Palabra, como una construcción colectiva, se proyecta a ir buscando una identidad cultural en diferentes escenarios y aproximar a las personas al arte y la cultura. Este juguetico va a formar a inscripción, atención, ¡er! Los invito a la segunda pausa comercial, pero en breve regresaremos con mucho más escenes de Noticias Buga. Créditos es Guerra. Créditos es Guerra. Nueva sede propia, carrera 11-961, teléfono 236-8420 en Buga. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial, James Arana, electricista certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques regulan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. Proteges los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? Y no lo olvides. Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas, alcalde. Buga, para vivir mejor. Cada fin de semana te traemos lo mejor en el Rincón de Candelo. Los viernes con música de los años 60 y 70. Las baladas inolvidables. Sábados de viejoteca para que el pueblo se divierta y disfrute de la mejor rumba. Y los domingos de música a su gusto. El Rincón de Candelo. Carrera 12, número 651, segundo piso. El Rincón de Candelo, un sitio diferente que te enamorará. Reservas, 313-729-9507. Se creció, se creció. Ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava, 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. ¿Recuerdas el bautizo de tu primer hijo? ¿Aquel vals cuando cumpliste 15 años? ¿O la alegría y el nerviosismo cuando dijiste, acepto? Inmortaliza estos momentos a través de un video. Didier Marín. Producción de videos musicales y eventos sociales. Vital Odontología Estética Integral, te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Agua de Buga, Jurisco, Cootra en Buga y Copserviandil. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. Meganet te conecta. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades, porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la estancia Don Carlos. El parque de las aguas sagradas vía a la Maltalena, sector de Puente Abadía, en Bú. En esta temporada, la casa del disfraz de Los Ángeles. Nuevos y renovados disfraces americanos para niños y adultos. Gran variedad. Compruébalo. Carrera 15, número 1F Sur 04, Barrio Los Ángeles. Teléfono 238-8234. Recuerda, en esta temporada, la casa del disfraz de Los Ángeles te espera. ¡Muajajajajaja! Estamos de regreso con más información. A continuación presentamos a Nora Dacier Bedoya y su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos a Aquí Entre Nos. Les recuerdo mi correo, nordave5.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, Aquí Entre Nos inició el mes de octubre. Es el mes del comerciante, el mes de los niños, el mes del ahorro. Así que esperamos que este mes todos los niños, todos, todos los niños la pasen como tienen que pasarla en su edad. Como deben ser la vida de todos los niños. Sin embargo, parece ser que una niña, o sea, perdió otra niña, ole. ¿Qué pasa? ¿Qué estará pasando en Buga? Es la pregunta que nos hacemos. Esperemos a ver qué responden las autoridades aquí entre nos. Oiga, ¿a quién entre nos? ¿A quién corresponde esa bodega o ese lote? Porque no es ni bodega. Ese lote baldío que está a continuación de la estación del ferrocarril. Espantoso, basura por todos lados, mugre, hierba, de todo tiene ese lote. Tiene que haber alguien que le duele a gelote para que lo limpien un poquito porque es impresionante. Yo creo que hasta culebras debe de haber ahí, sin lugar a dudas, señores. Aquí Entre Nos. Vimos los profesores hoy marchando. Los profesores estaban en asamblea permanente. ¿Verdad que van a entrar a paro los profesores en Buga? Hoy estuvo en una marcha en toda la mañana, señores. Cambiamos de tema aquí entre nos. Resulta y acontece que se terminó un matrimonio. Se acaban los matrimonios y cuando acaban los matrimonios, ahí. Partimos cobija, mijito. Pero este matrimonio lleva como dos años, tres años. ¿Aínen de quién? Pues de la alcaldía municipal con el consejo. Estaban en un matrimonio tremendo desde que empezó casi la alcaldía. Desde que ellos se posesionaron, ahora parece que rompieron nueve concejales. Dijeron, no vamos más con la administración. Vamos a hacer oposición. Vamos a hacer control. ¿Era que antes no hacía? Sería la pregunta que nos haríamos los mugueños. Pero, señores, yo respetuosamente, hay una palabra que yo quiero y yo respeto profundamente y es lealtad. Uno en la vida debe tener lealtad ante todo. ¿Que por qué lo estoy diciendo? No les voy a dar más explicaciones. Simplemente me parece que uno debe tener lealtad en esta vida y a muchos nos falta eso. Bueno, cambiemos de tema. Por último, señores, muy, muy, muy bonita la ceremonia, muy sobria. El Hospital Divino Niño está cumpliendo diecisiete años. Yo sí que quiero el Hospital Divino Niño, no sé por qué. Creo que desde que el hospital se inauguró siempre estuve muy pendiente de las cosas que sucedían con este hospital. Y al doctor Juan Carlos Herrera, sin lugar a dudas, es un gran amigo y lo estivo muchísimo. Me parece que ha sido un gran gerente para este hospital. Están cumpliendo diecisiete años. Hoy fue la ceremonia central. Pero, como siempre, hay peros en toda parte. No tenían los signos. Se tocó a la gente ponerse a improvisar y parece que el que estaba cantando no se lo sabía todo. El de UGA no apareció por ningún lado. Pero son cositas que hay que tener muy en cuenta. Eso se llama protocolo. Y hay que tenerlas en cuenta. De todas maneras, seguimos felicitando al Hospital Divino Niño por sus diecisiete años. Creemos que es un hospital que le sirve mucho a la ciudadanía y que hace muchísimo, muchísimo por la salud en esta ciudad. Me despido. Recordándoles que mi correo es nordave5.com y aquí tendrá cabida. La lealtad vale mucho más que cualquier dinero. Chao, chao. Gracias, Nora, por su información. Ahora conozcamos los hechos que son noticia en nuestro panorama regional. El director de urgencias del Hospital Universitario del Valle, Luis Fernando Pino, aseguró a CNS Noticias que hasta el 15 de enero del año 2014 se recibieron un total de 93 quemados en todo el departamento, donde el centro hospitalario manejó 23 pacientes en el área de urgencias. Hasta el 15 de enero del año 2014, durante todo el periodo de diciembre del año anterior, se recibieron un total de 93 pacientes quemados en todo el departamento del Valle, según la mesa departamental de pólvora de vigilancia que se hace desde la Secretaría Departamental de Salud y el CRUBE departamental. El hospital universitario de esos 93 pacientes recibió un total de 23 pacientes manejados en la unidad de quemados del servicio de urgencias. El galeno anotó que se debe crear conciencia en las personas para que los que manipulan la pólvora deben ser especializados y no niños que siempre son los que sufren las consecuencias en su mayoría. Definitivamente las personas que deben manejar estos elementos explosivos deben ser personas especializadas en esto y no deben ser el común de la gente. El gobernador Ubeymar Delgado Blandión dio a conocer que está cumpliendo con las ordenanzas. Es así como se está sacando dinero de donde no lo hay. El mandatario Vallecaucano explica de dónde va a sacar los recursos para estas entidades. Por su parte el director de Bellas Artes recibió con agrado la firma de este acuerdo que permitirá la transferencia de 5 mil millones de pesos. Finalmente el gobernador dijo que los recursos del 2015 serán gestionados con el Ministerio de Hacienda, Alcaldías y Gobernación. El suroccidente de Cali tendrá su propio campo santo gracias a una iniciativa liderada por el edil Luis Enrique Gómez, quien vio en el sector la necesidad de tener una obra como esta por la cantidad de tiempo que se lleva a la comunidad desplazarse hasta los cementerios que existen en la urbe, generando trancones cuando desfila el cortejo fúnebre por las vías. Logramos que se metiera algo que ha sido una lucha permanente de las personas del Distrito de Agua Blanca y ese fue un tema personal que yo lideré, poder tener el proyecto para que se desarrolle el cementerio para el Distrito de Agua Blanca, que ha sido una lucha desde hace 30 años que venimos liderando con la comunidad. Esta iniciativa fue incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial y se espera que muy pronto se le dé ejecución por parte de la Administración Municipal. Hasta aquí esta emisión de Desinformativo CNS Noticias Buga. No se pierdan este sábado nuestro resumen semanal de noticias. Recuerde que nos vemos con una nueva emisión el próximo lunes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!